El código 2290 Cuarta válida arrancan las participantes de esta cuarta válida para el juego de 5 y 6 La larga es mala para la torbilla Durga queda en el último puesto El ejemplar Durga de inmediato por la parte central Kaling Woman se ha venido a la delantera Andrea Mía hacia el segundo lugar en el tercero Sarasota por fuera y por dentro ataca Seurat Mientras que Durga corre en la última posición a 10 cuerpos de la puntera Del primero al penúltimo puesto hay solamente 3 cuerpos Así vienen a pasar en 23 segundos y 3 quintos Los primeros 400 metros Kaling Woman está dominando a Sarasota Que ataca por la parte exterior de la pista Andrea Mía corre en el tercero Seurat por dentro Cuarta del primero al cuarto lugar Solamente 4 cuerpos y medio Y Durga corre lejos en la última posición Kaling Woman dominando a Sarasota Que ataca por fuera en el tercero Seurat En el cuarto Andrea Mía sigue lejos La llegó a Durga a la carga Sarasota por la parte exterior en 47 exactos Los 800 ya la llegó a Sarasota Les cuella y se viene a la delantera Kaling Woman corre en el segundo Seurat Aparece en el tercero Andrea Mía corre en el cuarto lugar Cuando gira en la última curva E ingresan ya a la recta final Sarasota dominando a Kaling Woman Que insiste desde el segundo puesto En el tercero viene Seurat conjuntamente con Andrea Mía Pero Sarasota está sola en la delantera Sarasota se escapó Se creció Y a esta esta no se la gana nadie No puede perder Sarasota Fácil galopando en las manos Les gana Sarasota Ganó Sarasota Segundo Andrea Mía Tercera Kaling Woman Cuarta Seurat Quinta Durga Corrieron 5 we falle te 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 Gracias.